Hola a todos y bienvenidos a las chorriaventuras de Bradford. Continuamos con Gapang 2 y vamos a pelearnos contra el patriarca. Ah pues no, vamos al patriarca. Oh vaya. Pero no me quitéis la gente. I'm just a punch. Yo quiero que me diga que me diga. ¡Pumpe! Capro. Capro. ¡Increíble a mi. 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 Ya se ha dolido. Ah, que no le puedo coger. Lota, a los grandes no los puedo coger. Vale, que es eso. Es un tipo de escopeta rara. Si, si, si. Llegando estoy. ¡Llegando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me están dando munic... ehm... Material para ataque... Uff, no me gusta que me den... Vaya... Los manichíes se han movido... Los manichíes se han movido... Los manichíes se han movido... El cuerpo está desaparecido... Él todavía puede estar vivo... Veamos el camión de helado... Esa es un poco corrupto... Voy a intentar streamar algo de eso... ¡Muy bien! Todos, ¡está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡оны fó Shawn! ¡No hace así! ¡No cientos de límites! ¡No hemos visto muchos Kultus cerrados en su posición! Oh, vaya. ¡Oh, ya! ¡Farward! ¡Begs! 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 ¡Pegs! ¡Begs! ¡Oh, no! ¡Es que no me hagas! ¡Aleas! ¡Gas! ¡Begs! ¡Suscríbete! 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 Pues... Oh vaya Vale 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 Too strong We won't let you down this time Belay your advance brothers Save your strength Your sacrifice was enough The ritual is complete Oh no Oh no What the hell? I'm picking up the signal on Spectre 3 actual He's wounded, but he's coming your way Oh no Golem de carne Eso no me mola Bueno, tampoco están Pero, pero, bebe Me ve Me vee No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ha muerto! ¡Suscríbete! ¡No hay nada más que podemos hacer aquí! La última tarea es neutralizar al patrón. ¡Lo he matado al fin! ¡No hay nada más que no! 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 Pues el golem de carne ha sido... intensito. ¡No hay nada más que no! ¡No hay nada más que no! ¡No hay nada más que no! ¡Investiga! ¡No hay nada más que no! 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 ¡No! De la misma forma que no... Rector, el patriarch está en el corte! Le marchamos al intercepto. ¡No! Suero de arma doble Drogaina Drogaina ¿Eso que es? POP Epinefrina Genial, pero nadie piensa en la munición ¿Es eso? Pues no es que tenga mucha munición disponible, a ver, y la me quedan 125 de estas. 20 de este, que no me hace mucho. 120 de estos, es que es muy triste que me den 120 de estos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡El de mí está aquí! ¡Vamos a la puntería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa si me ha ido? ¡Tengo que irme! Mucha destrucción, pero el control... El control de la puntería la toma por saco. Osea, los tengo ahí enfrente y se va... la puntería toma por saco la tela. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, el problema es este arma. Este arma lo que hace es disparar... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, hola. A ver, decir, decir que me esfuerzo... Decir que me esfuerzo es demasiado... Estoy dando un paseo simplemente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Estas han sido las... Sorry, veréis, verás porque esto ha sido... Freepack 2. Ah, esto es una pierna. Podéis callaros un poco ahí arriba, que estoy intentando hablar. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Estas han sido las... Las chorriaventuras de Blackwood. Y... Nada, hasta la próxima. Adiós. Se lo pasan bien. Adiós. Adiós. Adiós.